¿Qué tal amigos? Pues toda la falta de emoción que ha tenido la tercera etapa del Tour de Francia se la han puesto los jueces porque ha habido que acudir al video arbitraje para saber quién ganaba la tercera etapa del Tour de Francia o más en concreto para saber si sancionaban a Jasper Philipsen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo normal después de un inicio tan duro es que cuando vienen dos etapas, la de hoy y la de mañana para Sprinters es que el pelotón se lo tome con más calma. Eso es precisamente lo que ha pasado hoy. También te digo, sigue siendo necesario que el ciclismo se adapte a 2023 porque entiendo que estas etapas son fundamentales para el desarrollo de la carrera pero la verdad es que la retransmisión completa de estas etapas sigue siendo un problema y es algo en lo que hay que trabajar, añadir algún tipo de aliciente más porque es que son días complicados desde el punto de vista del espectador pero siempre necesarios. Yo la verdad estoy súper a favor de que estas etapas sigan simplemente pues le daría alguna vuelta de tuerca, alguna idea. Poco que contaros de todo el inicio, más allá de que hemos visto a Nelson Poules en escapada sumando puntos para la montaña otra vez hoy, se está pegando buena chaqueta el estadounidense Education First, hoy con Laurent Pichon, el corredor del Arkea en la escapada y después pues todo para el sprint. La verdad que esos últimos kilómetros del primer sprint del Tour de Francia siempre son muy interesantes, muy nerviosos porque todos los equipos quieren tener una buena situación para el sprint y además porque al volver a Francia, porque la carrera ha salido de Amorevieta, ha despedido al País Vasco otra vez con San Sebastián llenando de gente la verdad para ver pasar al pelotón. Claro, cuando vuelves a Francia empiezan las rotondas, empiezan las complicaciones en la carretera y eso siempre le añade mucha tensión al final del Tour de Francia. Pero hoy la decisión, la polémica no ha estado tanto en ese punto, sino que ha estado más bien al final, un final en curva, que eso para mí es el gran error de todo lo que ha pasado hoy, en el que Jasper Philipsen ha cerrado el hueco. A Wout Van Aert, este no ha sprintado no ha querido meterse en el sprint porque si no podía ocasionar una carrera, ahí estáis viendo alguna imagen es verdad que en foto fija se ve mucho peor, pero ya sabéis que no puedo poner el vídeo se ha acercado hasta Pogacar para verlo, que sabéis que es muy amigo de Jasper Philipsen La decisión ha sido que la victoria se la dan a Jasper Philipsen, después de bastante tiempo de revisión Para mí decisión justa, ¿por qué? Porque no veo claro entre cómo es el final en curva y el movimiento de Jasper Philipsen que haya una maniobra intencionada por parte del corredor belga del equipo Alpecin Por eso creo que la decisión es justa, porque hemos visto estos movimientos en otros momentos en otras carreras un poquito más descarados y se han permitido, ¿no? Yo la verdad, tengo la sensación al ver la repetición desde el helicóptero en algunos planos que Jasper cierra a Van Aert y en otros que son las vallas las que se intrometen en la trayectoria que está siguiendo Jasper Philipsen en recto hacia la meta O sea, como creo que la organización tiene gran parte de culpa por haber puesto un final con una curva en un sprint, el primer sprint del Tour de Francia me parece justo que le mantengan la victoria a Jasper Philipsen pero bueno, eso ha generado algo de debate, os leo abajo en los comentarios por supuesto, debate abierto, ¿qué creéis? ¿le tenían que quitar la victoria o no a Jasper Philipsen? Esto es un escenario para que debatáis todo lo que queráis Lanzamiento perfecto de Alpecin, os dije unos días antes del Tour de Francia que tenía muchas ganas de ver cómo funcionaba la pareja Mathieu Van Der Poel-Jasper Philipsen Van Der Poel ha pasado muy desapercibido estos dos primeros días cuando se le esperaba, le esperábamos en la lucha por el maillot amarillo pero hoy ha dado muestras de estar a su mejor nivel porque el lanzamiento después del trabajo de Jonas Rikaert ha sido excepcional para la victoria de Jasper Philipsen que, como digo, ha tenido esa jugada ahí con Van Aert que era el sprinter de Jumbo Visma pero Jumbo Visma sin lanzar O sea, Van Aert se ha servido del lanzamiento de Mathieu Van Der Poel pero no estaba por ahí Laporte, estaba Dylan Van Barley antes, Ben Aert kilómetros antes, no trabajando para Van Aert sigo viendo, de verdad, desorganizado a Jumbo, eh os lo digo totalmente en serio de hecho, hay unas declaraciones las vais a escuchar en la película de esta noche en el canal oficial del Tour de Francia que tenéis enlace por ahí abajo vamos a meter unas declaraciones en la peli de la etapa en las que Vingegaard dice que está ayudando o que ha ayudado a Van Aert en estos dos primeros días del Tour precisamente no colaborando con Tadej Pogacar o sea que le ha lanzado un mensaje también Vingegaard a Van Aert ojo a esa situación dentro de Jumbo Visma que creo, de verdad, que no está del todo bien organizada pero bueno, lo veis luego en la película de la etapa que lo tenéis por ahí segundo ha sido Phil Bauhaus el corredor de Bahrein y tercero Caleb Iwan sorprendente que Jakobsen no ha podido estar al final ha sido un sprint un poco caótico en la parte final porque muchos bloques han tenido como su cuota de protagonismo pero Jasper Philipsen se lleva la primera primer sprint del Tour de Francia a ver si se convierte en dominador o no y a ver qué pasa con la pelea por el maillot verde Víctor Lafé ha salvado su liderato en ese maillot gracias a un movimiento inteligente divertido, sorprendente, la verdad porque ha atacado antes de llegar al sprint intermedio porque sabía, obviamente, que tanto en el sprint como en la meta pues no iba a poder sumar los puntos necesarios gracias a haber sumado en ese sprint intermedio va a mantener el maillot empatado a puntos eso sí, con Jasper Philipsen con lo cual mañana en otra etapa propicia para los sprinters tanto en el intermedio como en la meta pues Lafé va a tener difícil mantener el maillot verde pero igual lo recupera en una etapa de montaña a ver, pero oye, hoy lo ha intentado sprintando, no sprintando sino atacando antes del sprint para poder volver a subirse al podio y quieras que no, tiene su gracia pero esa es la situación, de momento no sabemos si va a haber un sprinter dominador en este Tour de Francia y parece que son los sprinters más puros quienes van a pelear por este maillot porque ni Van Der Poel, ni Van Aer parece que hasta el momento se estén interesando por pelear este maillot verde del Tour de Francia así que gente como Jasper Philipsen como Fabio Jacobsen como el propio Vinian Girmay, por ejemplo gente, Pedersen que para mí es uno de los grandes favoritos obviamente a ganar el maillot verde pues creo que tienen ahí una pelea bastante, bastante chula y que se va a ir complicando según vayan avanzando las etapas porque mañana volvemos a tener otra oportunidad para los sprinters todavía más clara que la de hoy porque la de hoy tenía un inicio un poquito más quebrado la de mañana ni siquiera eso con lo cual deduzco que el camino vaya más o menos por el mismo lado porque como os contaba hay tantos equipos interesados en que haya un sprint que siempre 4, 5, 6 equipos van a corrablar a la hora de perseguir una escapada o van a preferir que no haya una escapada con opciones de llegar a meta sino que se peleen ellos por la victoria de etapa y además como tampoco hay un sprinter dominador a este inicio del Tour de Francia veremos qué pasa cuando termine pues todos cuentan con la opción de poder ganar una etapa así que como todos ven que tienen posibilidades ese va a ser el guión de mañana yo voy a apostar de nuevo a Jasper Philipsen porque creo que tiene esta temporada 2023 esa capacidad de ser dominador y porque he visto muy pero que muy bien al tren de Alpecin de Koenig muy pero que muy bien la labor de Matien Van Der Poel como lanzador después de Jonas Ricard en este final un poquito más revirado creo que tener a Van Der Poel de lanzador es un más uno siempre para Jasper Philipsen así que le voy a volver a dar a él como favorito para la etapa de mañana que supongo tenga un sprint más limpio que la de hoy por cómo es la llegada así que gente como Fabio Jacobsen como Kale P1 como Dylan Gronewegen seguramente ganen enteros para el sprint de mañana pero eso lo veremos en el vídeo de mañana os leo abajo en los comentarios con la polémica que creéis si está bien dada la victoria o no a Jasper Philipsen y nos vemos en la película del Tour esta noche en el canal oficial del Tour de Francia un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!